La gran mayoría de casos que son atendidos por el DIF municipal de Tijuana están relacionados con la comunicación familiar. En algunas ocasiones porque está mal aplicada o porque es nula. En DIF Tijuana en eso nos hemos enfocado, en seguir fortaleciendo a las familias para que Tijuana siga siendo lo que siempre nos ha destacado. En el que todos nos sentimos parte de una familia y nos apoyamos unos a otros. Ese es el lema del DIF Tijuana. Todos los problemas que llegan a DIF, su origen es la falta de comunicación o no tener una comunicación adecuada. Desde el mes de febrero, DIF Tijuana ha emprendido una campaña enfocada a la comunicación de la familia. Parte de esta campaña consiste en realizar talleres y conferencias orientadas para padres e hijos sobre el manejo de la comunicación. La falta de comunicación o una buena comunicación no distingue nivel socioeconómico ni tampoco área geográfica. En la actualidad hay muchos distractores. Las computadoras, televisiones y toda la serie de aparatos electrónicos. Podemos convivir con ellos. Sin embargo, lo esencial de la comunicación, aún con todos los distractores, no ha cambiado. Sigue siendo el respeto, la tolerancia y sobre todo poner atención a quienes nos rodean. Como parte de esta campaña de DIF Tijuana, el psicólogo Gabriel Bello Martínez en su conferencia destacó que el reto de los padres en la comunicación con los hijos es en la etapa de la adolescencia. Los padres debemos de ir a buscar a los hijos, involucrarnos en sus intereses para tener temas de conversación. Ese es el principal problema. Mis problemas, mis intereses, mis ocupaciones no me permiten dialogar con el hijo que tiene sus propios intereses, sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Pero me tiene que importar a mí. Al hijo no le va a interesar. Ellos tienen su propia naturaleza. Uno de los principales errores de los padres es la insistencia de aplicar reglas y verificar que éstas sean cumplidas, provocando que se olvide la relación de la convivencia mutua. ¿Hay un porcentaje o una balanza para equilibrar en qué momento hay que tocar X y en qué momento abordar el tema? Sí, te lo dice su comportamiento, te lo dice el desempeño académico, te lo dice el reporte que te entregan en la tarde, la mamá o el papá. Bueno, ese es un indicador que te va diciendo que hay que trabajar ese tema. Pero ¿por qué no abrir un espacio en la semana y tocar ese tema nada más, verdad, y monitorearlo durante la semana y no que sea un tema de todos los días, en todo momento? Desde el último día de febrero hasta la fecha han sido un promedio de mil personas las que se han beneficiado producto de esta campaña que DIF realiza y que continuará el resto del año. Si tiene interés puede acudir a cualquier centro comunitario o a las propias oficinas de DIF Tijuana. Alberto Olénes, UTV, Unirradio Informa.